¿Nombre y sindicato que representas? Mi nombre es Doni Rattia, Secretario General del Frente Socialista Unido a Trabajadores de la Construcción de Estado de Suatí. En esta oportunidad vamos a manifestarle que el 5 de marzo fue creado el Frente de la Construcción del Estado de Suatí y Foccea. Bueno, esto es con la finalidad de unificar todos los sindicatos del sector de la construcción a fin de adecentar este sector, debido a que prácticamente nos han satanizado y queremos darle un huerco a esta imagen que tienen los sindicatos aquí, sobre todo aquí en el Estado de Suatí. Con esta unidad que están formando, ¿cuántos sindicatos son y en sí los principios básicos para esta conformación? Mira, actualmente hay ocho sindicatos, pero están las puertas abiertas también para las demás organizaciones que también quieran incorporarse en esta lucha. Y bueno, los principios son, mis amigos, de que tenemos que luchar unidos en pro de los beneficios de los trabajadores y hacerles seguimiento sobre todo a las obras que va a emprender tanto el gobierno nacional como el regional y el municipal. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Castillo, soy secretario de acta de correspondencia del sindicato SOBICA, el Sindicato Nacional de la Construcción. Hoy nos encontramos en el sitio de reuniones con los ocho sindicatos que formamos el Frente Socialista Unido de Sindicatos del Estado de Suatí. Nosotros nos hemos ido conformando para ir cambiando las viejas estructuras que se han venido creando con los viejos vicios de muchas organizaciones sindicales que en el pasado enlodaron el movimiento sindical. Hoy, gracias al trabajo mancomunado y unificado que han tenido las organizaciones aquí en el Estado, hemos llegado a un lado satisfactorio donde ocho sindicatos que no se habían visto en ninguno de los espacios del Estado, hemos nosotros logrado un gran objetivo que fue unificar las ocho organizaciones para darle a los trabajadores del Estado un poco más de seguridad en lo que es la parte de la defensa de sus derechos laborales, contractuales y sociales. Yo creo que con este gran esfuerzo que han puesto las organizaciones, pues le estamos demostrando también a las otras organizaciones de que tienen que agarrar también y organizarse y emprender la lucha verdadera hacia el que el objetivo son los trabajadores aquí del Estado. Yo creo que nosotros con este fortalecimiento de parte de las ocho organizaciones, le estamos dando también un respaldarazo a lo que es el sistema de política, porque también somos sindicatos revolucionarios y socialistas, con perfil ético y ideológico hacia también el fortalecimiento de la parte de los trabajadores. Yo creo que hoy ha venido aquí el Estado a conformarse un frente, ¿me entienden?, el cuyo cual va a dar buenos frutos y buenos frutos y va a ser de gran importancia y de gran sistema transidental, porque vendríamos también a crear lo que es la parte cultural y educacional en la parte de los trabajadores, porque sabemos en muchos espacios del Estado hay manos de obra que no están siendo calificadas, y estamos nosotros hoy el Frente Unificado de Sindicatos creando un nuevo perfil en el Estado para crear nuevos métodos educacionales para que la clase obrera sea capacitada verdaderamente. Estamos pidiendo ese gran respaldo a las instituciones, tal vez como el INSE y los entes gubernamentales, para que también se aboquen a esta gran problemática, para que los trabajadores vengan al Estado y verdaderamente hagan una mano de obra representativa en los trabajos futuros que vienen a darse aquí en el Estado, como son los planes de vivienda, los planes ferroviarios, los planes de lo que es la construcción de los nuevos elevados aquí en el Estado. Yo creo que con esta conformación darían un paso satisfactorio a la clase obrera. Y con esto me despido, camarada. Bueno, mi nombre es Aquile Burriola, secretario general del Sindicato de la Construcción, SUBBEA. Ratificando lo que manifestaron los compañeros que me antecedieron, uno de los objetivos fundamentales de este equipo de trabajo es porque pienso que los trabajadores debemos de tener un espacio en esta revolución, un espacio y no es que no queremos que nadie nos lo dé, sino simplemente los trabajadores los vamos a solicitar, a exigir con nuestras acciones. La revolución, indudablemente, le falta la participación de los trabajadores. Ya lo dijo el compañero, los planes agresivos de construcción civil, los elevados, el plan ferroviario y otras actividades educativas que tenemos que concretar nosotros como movimiento SUBBEA, es que dejar de que los trabajadores de la construcción sean una mano de obra obrero, que pasen a ser obreros calificados o clasificados, el que es obrero que pase a soldador, a cabillero, a plomero, albañil, qué sé yo. Y el que es plomero, bueno, que busque la forma de superarse a través de los planes que nosotros le vamos a presentar a la masa trabajadora para que se superen, inclusive a nivel universitario. Este Frente FUSEA nace agresivamente para la formación social y recreativa de los trabajadores, no quedarnos en el aparato. Y le decimos el gran llamado a los trabajadores, el gran llamado a los trabajadores e incluso de los otros sindicatos, de que aquí está el espíritu unitario. Y vamos a dar ejemplo a nivel nacional de que queremos avanzar en la lucha política de este Estado, de este Estado es llamando a los otros compañeros, a los compañeros de los otros sectores, de otros sindicatos, de cualquier parte de Venezuela que den el ejemplo que estamos dando nosotros. La unidad, la unidad, la unidad para ser un poco más libre en este país soberano y bolivariano. Muchas gracias. ¿Cómo ha tomado la Cámara de la Construcción, esta unificación de los 8 nuevos sindicatos? ¿Me podrías hablar de cada uno de ellos? ¿Cómo se llama? No hemos hecho contacto todavía con las cámaras, porque estamos ahorita acabando de salir, estamos acabando de salir del Día Nacional de los Trabadores de la Construcción, donde dimos una muestra de unidad y una muestra de participación. Entonces, en estos días próximos, antes del primero de mayo, una de las tareas que tenemos que tener es hacer contacto con las cámaras, hacer contacto con los gobiernos nacional, regional y municipal, porque son los primeros empleadores, los primeros empleadores que generan mano de obra y queremos que esa mano de obra se organice a través de nuestro aporte y nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.